Un placer recibirla, Laura Fortunato, miembro de Extensión Universitaria. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo les va? Gracias por recibirme, con ese día lluvioso. Qué más lindo que estar acá conversando un rato, ¿no? Total. Lluvia tiene su encanto, ¿viste? Tiene su encanto, tiene su cosa, la lluvia también. Ya como que Laura es como de la casa, ¿no? Es de plan de radio también. Mirá. Porque viene seguido. Sí, me siento súper cómoda. Así que gracias nuevamente por la invitación. Bienvenida y obviamente venimos a hablar de la Bienal, de algo que también nos enorgullece mucho en la Universidad Pública y sobre todo en esta Universidad Nacional de la Matanza, donde las Bienales han dado que hablar. Porque yo he visto notas en distintos medios de la Bienal y ese es un poco el orgullo que te pasa con Matanza también. Cuando ves los artistas, cuando ves, no solo desde lo plástico, sino también desde lo comunicacional, la música, todo, ¿no? Se viene esta Bienal, ¿dónde participan los departamentos de nuestra Universidad? También, sí. Al cual, como vos lo decís, del 4 de noviembre al 16, vamos a estar este año un año distinto, un año que viene con otras características, pero la Bienal sigue su curso con algunas adaptaciones, lógicamente. Pero sí, con todas las manifestaciones que siempre tiene la Bienal, como son la música, el arte, las presentaciones culturales, las presentaciones, en este caso también, de los departamentos, que con sus estudiantes y sus docentes también dicen, bueno, estamos presentes acá en la Bienal. Lo cual es fundamental, porque nuestra Universidad, cuando uno entra, algunos no conocen, departamento de, departamento de, y eso conforma, el paisito. Yo acá le puse el paisito, como le dicen en Uruguay, porque estás acá dentro porque es un país. Claro. Viste, y un montón de cosas, un montón de dependencias, oficinas, cuestiones. ¿Qué actividades se vienen de los departamentos? Bueno, mirá, los departamentos tienen una gran variedad de actividades que presentan este año. De hecho, hay algunas que se vienen desarrollando siempre en todas las Bienales, como son las Olimpiadas de Oratoria. ¡Qué lindo! Trabajan dos departamentos para eso, que es el Departamento de Derecho y Ciencia Política y el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Bien. Ellos van a presentar las Olimpiadas, que va a ser el viernes 8 de noviembre, en un horario extendido, porque tienen un cohorte, van haciendo como diferentes tandas de 9 de la mañana hasta las 21 horas. ¿Y de qué trata para que nunca supo una Olimpiada de Oratoria? ¿Qué pasa en una Olimpiada de Oratoria? Sé que puede ser una preguntonta, pero ¿qué hacen todo el día? Y podríamos decir que hablan. ¡Claro! Algo que a nosotros nos gusta, ¿no? ¡Claro! Sí, sí, sí. Se escuchan, obviamente van planteando diferentes instancias, y todo a través de la oratoria, que es todo una forma de expresión. Por eso también está incluida dentro de la Bienal. Tienen como temáticas. Tienen diferentes temáticas, entonces van pasando por diferentes tandas y diferentes instancias. Sí, bastante interesante. Y además porque, bueno, la oratoria nos acompaña a todos los profesionales en nuestro trabajo, en nuestro... Como docentes. Como no docentes y como personas. Tal cual. Nunca me voy a olvidar cuando... Un gran abrazo al Vasco, a Marcelo Pérez Cotena, en el año 2002, yo estudiaba locución en Éter, 21 años tenía, dulces 21, hace 20 años atrás, y me acuerdo que él decía, con esa voz que tiene, que decía, hablás mal en la vida, hablás mal en la radio. ¿No? Decía, porque... Como una cuestión de hablar bien siempre, que se pueda, y expresarse bien. Y tenía mucha, mucha razón en eso. Lo importante que es. Sí, súper interesante. Así que, bueno, arrancamos con ellos en esto. Después tenemos algunas actividades que tienen que ver con alguna catedra de filosofía, también del Departamento de Humanidades, que plantean dos actividades. Ahí está Miss Raji, seguro, ¿no? Sí, también. ¿Van haciendo algo? Claro, van a estar ahí con sus estudiantes. Entonces, tenemos el 15 de noviembre, una jornada que empieza más o menos a las 13.30, a la calle principal, que ahí sí, como estamos en la calle... Vayan anotando, ¿eh? Claro. El 4 al 16, la Bienal de Arte en la Uni de la Matanza. Lo interesante de esta jornada del 15, es que hacemos una jornada interdepartamental. Es decir, que todas las actividades que los departamentos proponen en la Bienal, las combinamos ese día. Entonces, ese día se van a encontrar con una actividad del Departamento de Arquitectura, donde algunos estudiantes, junto con sus docentes, hicieron una investigación muy interesante sobre el desarrollo de áreas culturales y artísticas en el Partido de la Matanza. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el urbanismo y la arquitectura, hicieron todo un relevamiento de estos sectores culturales, o estos espacios de ocio y de recreación también, en el Partido de la Matanza. Además, también van a estar el grupo, el Departamento de Humanidades tiene grupos de gimnasia, armados de gimnasia artística, van a estar haciendo una muestra, igual que la gente de expresión corporal. También va a estar participando la gente de nutrición, la gente de enfermería. Están muy buenas esas actividades, para nutrición, enfermería, porque a veces es capaz que tenés un montón de data que, viste, si no es que vas al nutricionista, no te enterás. Sí, las charlas, ¿no? Son importantes que hacen después. Bueno, siempre han hecho, yo que me acuerde, han hecho RCP ahí en vivo para todos. Bueno, vamos a estar haciendo RCP, vamos a estar trabajando. Yo siempre que puedo, lo hago. Sí, tal cual. Viste, todos los años. Y aparte, porque uno como que se actualiza, porque, bueno, se lleva un tema. El RCP es un tiempo, ¿no? Antes había que hacer la respiración boca a boca, ahora no se sacó, viste. Es como que vas cambiando. Vas actualizando. Entonces, siempre viene bien. Y con la gente de nutrición, volvemos a trabajar el tema de los logos. Los envases con los logos, vieron que están los sellos. Saber leer los sellos. Saber leer los sellos. Algo tan práctico. Aparte, está lleno de sellos. ¿Te acuerdas que el otro día lo dijiste, lo de los caramelos? ¿Justo? Sí, lo de los caramelos que no le entran los sellos. Claro, pero tienen un número. Tienen un número, sí. Y bueno, ahí está. Yo no sé el número, por ejemplo, qué cantidad de azúcar depende del número. Después hay alimentos que te dicen libre de sellos, pero... Sí, bueno. Libre de sellos porque no le quisieron poner los sellos. Después le lees la parte de atrás y te encontrás con que... Sí, no, siempre vas a encontrar alguna plástica de la soja, algún Xanax, no sé qué, algún esto, lo otro, los elementos plásticos. Algún derivado del azúcar. Tenemos un montón de departamentos que participan, por supuesto, de la Bienal. Sí. Y obviamente también múltiples actividades. Le informamos a la gente, mientras tanto también, porque la realidad siempre, el basamento donde estamos, que por lo menos en Aedo, Morón, estamos viendo en la tele que hay granizo, así tormenta como muy fuerte, también en el Tigre. Acá en San Justo no ha llegado tanto, pero nos pueden comunicar en el 113-8850-891, cualquier tipo de anegamiento en Matanza, en Lafe, en Castillo, en otros barrios, Casanova, cuéntenos que lo vamos diciendo. Seguimos hablando de la Bienal de Arte, una Bienal que tiene mucha historia, del 4 al 16, repetimos. Y algo también que es importante, Tigra, gratis, gratis para todos. Eso te iba a decir, es re importante esto. Porque, claro, hoy en día y que las familias se animen a venir. O sea, algo que es importante destacar es que la universidad es de todos. No es solo del estudiante que viene a cursar una carrera, ¿no? Sino que la universidad es de los adultos mayores que vienen a las charlas, a los ciclos, a ver una peli, como tenemos el Cine Debate. A los chicos que vienen a los talleres de deportes, a hacer un deporte, a hacer alguna actividad. A las personas que vienen a hacer un taller de inglés, ¿por qué no? O de algún idioma. De grafología. Tal cual. Como mi madre que vino a estudiar grafología. Bueno, vienen a hacer yoga. Pero ¿sabés qué? No me había dicho nada. Ah, mirá. La agarramos con mi hermano, no decía nada. Se la encontraron. Sí, no, ¿dónde vas? No, porque tengo un trámite en el banco. No, porque todos los miércoles tienes trámite a la mañana. Claro. Sí, no me quería contar la tonta. Y cuando ibas a la casa por ahí te decía, escríbeme algo. Me hizo todo un... Exacto. Después me... Te hacía un análisis. Yo sabía, pero nos hizo después el regalo que cuando se reciben lo hacen, de a los conocidos y a los no conocidos y eso, pero interesante esto porque a mucha gente grande le pasa que dice, no, me da vergüenza. Y después se sacan esa máscara y dicen, no, voy a la uni a estudiar. Ahí está. ¿Cuál es el problema? Que vengan a la uni ahora a la Bienal también, ¿no? De una. Que no tengan vergüenza, como decís vos. La universidad está abierta. Va a tener muestras de artes permanentes. Después la gente obviamente se socializa. Entonces estén atentos a nuestras redes sociales también. Ahí van a estar encontrando todos los encuentros corales, las diferentes orquestas que nos van a acompañar. Va a haber una peña. O sea, va a haber un montón de actividades para todos los gustos. Todas son gratuitas y sí, algunas de ellas, para entrar, les vamos a pedir un alimento no perecedero para después poder donar a algunos lugares y a algunos comedores de la zona. Qué bueno esto. Porque un par de veces cuando vino Nico Martínez acá también, con Robert Acuña, en fin, hablamos de esto. Hablamos de él. Che, todo es gratis, pero venimos y sabemos que no estamos pagando una entrada y traer un paquete de fideos, traer un paquete de arroz, traer el que puede, viste, una bolsa de papas, lo que sea. Bueno, las maratones han sido récord de juntar alimentos y ha ido muy bien. Otra de las insignias también de la UNA, no era maratón. Y también les quiero contar que dentro de la Bienal se va a desarrollar un concurso, en realidad es un festival, que el concurso ya terminó, se llama Marfés, que es un concurso de cortos que tienen acá el partido de La Matanza, cuya directora es Nadia Martínez, que es una estudiante de acá de la Escuela de Medios. Ella concursó, aprobó, digamos, esta participación y trae este festival a La Matanza. ¡Qué bueno! Es un festival de una alumna, entonces, ¿no? De acá de la universidad, entonces cobra como un valor hermoso. Hablábamos el otro día con Pablo Iglesias, uno de los docentes de acá, y que le hacíamos una nota por justamente una obra de teatro de él, y decía, bueno, que mis alumnos empiecen a participar, que vayan a distintos concursos, viste, que sean seleccionados, es un orgullo. Aparte es rapidísimo, ¿no? Sí, sí. Estudian y al toque se meten y se van empezando a transitar el camino laboral. Sí, vos imagínate que ella ahora está como directora de este festival y ha recibido una infinidad de cortos espectaculares de todos lados. Tiene un jurado seleccionado, muy interesante también. Y lo trae a la Bienal. Y lo trae a la Bienal, el 15 y el 16 de noviembre. Sí, bien. Así que aquellos que quieran venir a ver diferentes cortos, tienen diferentes temáticas, también son bienvenidos. Perfecto, entonces, del 4 al 16 de noviembre, Bienal de Arte en la Universidad Nacional de La Matanza. No se la pierdan, del 4 al 16 de noviembre, acá en la Universidad de La Matanza, con muchas actividades de los departamentos, actividades culturales, y más actividades, que me animo a decir, que a veces aparecen también ahí, como más sobre la marcha, que está buenísimo por todo lo que pasa con la Bienal. Tal cual, sí. La Bienal es como una explosión de arte. Entonces, dentro de esa explosión de arte, el que venga, el que tenga ganas de acompañarnos, se va a encontrar con muchas sorpresas. Así que invitamos a todos a que puedan participar. Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Daniela, que está filmando también, y a quien nos habló. A quien nos habló, pero está ahí. La timidona hoy. La timidona, pero ya le encanta. Le encanta hacer aire. La lluvia la tiene tímida. También. Así que gracias a Dani Ledesma, Laura Fortunato. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos como siempre. Gracias. Éxitos en la Bienal. Gracias. Seguimos en...